Cuando la miras Cuando la miras No sé cómo he llegado hasta aquí He posado en tu cama Mi cuerpo quiere divertirte Tu calor te delata Ven aquí acércate, déjame conocerte Y quitarte la falda Y el espacio recorrer tu cuerpo Con mis labios mami Yo sé que te gusta mami Yo sé que te gusta Yo sé que tú Vas tan loca, se deja si la tocas Pega bailando soca Ven muérdeme la boca Caliente como un volcán Se sofoca cuando la miras Cuando la miras Vas tan loca Se deja si la tocas Pega bailando soca Ven muérdeme la boca Caliente como un volcán Se sofoca Cuando la miras Cuando la miras Cuando la miras Cuando la miras Caliente como un volcán Caliente como un volcán Doy la miras Moviendo tu cuerpo sobre mí Dulcemente me mata Con mi mano resbalando Con mirada me gasta Súmete, bájate, pero vente de frente La pasión se desata Y el espacio recorrer tu cuerpo Con mis labios mami Yo sé que te gusta mami Mami, mami Yo sé que tú Yo sé que tú quieres mami Estar pegadita a mi cuerpo Que se rompa el suelo La tiendo Anda en fin de party for ever No, 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 no Ya sabes que carga mi pila tu verso No, no, no Que nadie le importa si te la tocas Cuando la boca Se deja si la tocas Pega bailando soca Ven muérdeme la boca Caliente como un volcán Se sofoca Cuando la miras Cuando la miras Vas tan loca Se deja si la tocas Pega bailando soca Ven muérdeme la boca Caliente como un volcán Se sofoca Cuando la miras Cuando la miras Vas tan loca Se deja si la tocas Pega bailando soca Ven muérdeme la boca Caliente como un volcán Se sofoca Cuando la miras, cuando la miras Vas tan loca, se deja si la tocas Venga bailando soja, ven muérdeme la hoja Caliente como un volcán, se sofoca Cuando la miras, cuando la miras Gracias por ver el video